Hola amigos de Latina Network, yo soy Mariano Godoy de la banda Colorado Estamos aquí para presentarles nuestro nuevo trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Colorado es mi proyecto nuevo aquí en Londres Las canciones se empezaron a componer en el 2010 Las compuse yo y empecé a hacer todo el maqueteo de las canciones Y luego una vez que ya el proyecto estaba como tomando forma Músicos amigos empezaron a entusiasmar con el proyecto Y empezaron a formar parte también de la banda Y así que bueno, tuve mucha suerte porque grandes amigos y colaboradores Fueron parte de la grabación del disco que se hizo el año pasado aquí en Londres Y bueno, también para tocar en vivo tenemos unos músicos excelentes que vienen un poco de todas partes del mundo Un poco como Londres, como esta ciudad que uno está viviendo y se consigue con gente que viene de todas partes Entonces por ejemplo, Eydur que es el bajista, viene de Islandia Está Lior que es el guitarrista que viene de Israel Y después está el baterista Jerko que viene de Chile Así que bueno, un poco de gente de todo el mundo que se agrupó para llevarles este proyecto Y estamos lanzando el primer corte promocional que se llama Broadway Que también hicimos un video hace poco y lo pueden chequear por YouTube O la página de la banda también está allí Si se meten en soundscolorado.com Ahí pueden conseguir toda la información y los links a SoundCloud, Twitter, Facebook El concepto de Colorado se trata mucho de transmitir imágenes visuales a través de la música Y cuando yo estaba en el proceso de composición, que fue un proceso bastante intenso Que duró tres, cuatro meses y donde estuve completamente encerrado en este espacio Traté de buscar imágenes que me producían un rango de sensaciones Desde amor, odio, desesperación, encantamiento Historias que me pasaron, historias que me pudiesen haber pasado Hay como un componente semi-autobiográfico diría yo Y bueno, encontré como estas referentes en los años que he estado aquí viviendo en Londres Y los viajes que he hecho Y armé como pequeñas historias Y eso fue como lo que traté de transmitir Y sumado a un sonido, estaba buscando como un sonido bastante lo-fi, o sea un sonido de baja fidelidad Tengo, me busqué unos teclados análogos así bastante antiguos para la grabación Y también mucha distorsión en las guitarras, distorsión en las voces, en las baterías Un poco romper el sonido que estábamos creando Fue como un proceso como de creación y luego de destrucción Interesante Pero, y bueno, y todo esto también con mucho eco, mucho reverb Y para crear como un clima, un clima donde la gente pueda meterse, pueda viajar Y pueda un poco soñar un poco con nosotros todo este viaje, ¿no? Cada canción para mí es como un viaje que empieza en un lugar y te transporta a otro Música 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 Pero también creo que las letras son bastante abiertas para que la gente le pueda dar su propia interpretación Yo creo que un poco la conexión con la música es que cada quien conecte lo que está recibiendo con sus propias experiencias Así que un poco de poesía, un poco de juego de palabras, pero bueno, para que la gente también lo use en la manera que más le convenga Música Inglaterra tiene muy muy buena música, lo cual es muy bueno porque te mueve a componer cosas de un mayor nivel de calidad si se quiere Sin tratar de sonar muy pretencioso, pero yo creo que cuando estás en un ambiente donde las cosas que se están haciendo tienen una calidad, un cierto nivel de calidad Uno de alguna manera entra como en ese mismo juego, ¿no? Y ese punto de vista es muy importante, claro Es un arma de doble filo porque después tú también estás rodeado de muchos músicos y de mucha música y como Y claro, te sientes a veces como una gota en el océano, ¿no? Y es algo que uno tiene que aprender a manejar Porque es muy distinto de como es en, por ejemplo, como era en Venezuela en la época que yo vivía ya hace como 10 o 12 años Donde la movida era muy pequeña, entonces claro, hay mucho espacio para hacerte escuchar, para que la gente te conozca Y es un proceso un poco más fluido, ¿no? Aquí hay mucho más trabajo por hacer desde ese punto de vista Porque cada noche hay 100 shows, 80 shows de muchas bandas, claro, no todo es bueno tampoco Londres, yo siento que es un lugar que también se mueve mucho por modas Llega la moda folk, por ejemplo, y hay 200 bandas haciendo folk y bueno, todas se parecen un poquito Pero siempre hay cosas que brillan, ¿no? Siempre hay cosas que son súper originales y que te vuelan un poco la cabeza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando compuse este disco, estaba escuchando mucho una banda que se llama Broadcast, que es una banda de aquí de Inglaterra, de Birmingham Y es una banda que me inspiró mucho por los sonidos y las texturas y los climas que generan con sus aparatos y sus composiciones Y bueno, es una de mis bandas así que me marcaron mucho, ¿no? En estos últimos años y que me llevaron también un poco a componer este disco, ¿no? Y bueno, también hay gente, no sé, muy interesante en otras partes del mundo, no solamente en Inglaterra, ¿no? La movida en Estados Unidos, en México, en Venezuela, hay cosas muy interesantes pasando todo el tiempo, ¿no? A mí particularmente me pasa que cuando me siento a componer también necesito un poco desconectarme de lo que está pasando Porque si no estas influencias te intoxican un poco y te llevan en una dirección, o sea, te llevan de tu propia dirección, ¿no? Te mueven un poquito, entonces cuando estaba en el proceso de composición no estaba escuchando prácticamente nada Era una cosa que ni siquiera yo decidía, o sea, no me provocaba prender la radio, prender el equipo de sonido, poner un disco o algo así O sea, porque sentía que me estaba como distrayendo del lugar al cual quería llegar Y ya está El duro inmediato de la banda es este, por el momento de hacer el gira de música promoción, hablar con todos los medios, radios, revistas, blogs, empezar a un poco a rodar la música, a rodar el vibe, a rodar el nombre y a darlo a conocer un poquito hasta que sintamos que eso está maduro y podamos salir a tocar y que sea algo que tenga un poco de sentido. Yo creo que el tema de las disqueras y el tema de qué es lo que uno compone, si uno no lo compone para uno o en función de las disqueras, es un tema muy delicado, hay en ciertos puntos decisión de cada quien que quiere hacer, si uno quiere hacer algo para sí mismo o uno quiere hacer algo para que funcione en cierto mercado yo particularmente, nosotros con la banda quisimos realmente sentirnos un poco libres de todo este tema y escribir lo que teníamos ganas de hacer. Si después la cosa funciona en punto de vista comercial no te voy a decir que no sería chavarísimo, obviamente si la cosa funciona desde ese punto sería fantástico pero lo que nos motiva realmente es la búsqueda de todas estas cosas que te mencioné antes de los climas, de las texturas, de comunicar un mensaje. Y bueno, yo creo que el mercado de la música ahora está muy diversificado, entonces siempre hay como un grupo de gente que te va a seguir y ese grupo será grande, será pequeño, no sé, pero mientras uno conecte con cierta gente yo creo que hay mucha gratificación en todo el proceso. El mensaje es que se sienten y lo hagan. Es una cosa que, bueno, estábamos hablando de esto ahorita hay mucha tecnología accesible en la casa de cada quien con las computadoras con las cosas que te puede bajar de internet y no hay mucha excusa. Hay que sentarse a hacerlo, grabarlo y jugar y disfrutarlo y bueno, ya se verá qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!